Crianza de los niños y cursos virtuales, charlas que educan, forman y recrean con Ana Milena Cervantes. Mi nombre es Ana Milena Cervantes, vivo en la vereda Las Palmas, en el municipio del Piñón, departamento del Magdalena, y les voy a contar cómo me convertí en un caso de éxito. Yo soy docente en un programa de modalidad familiar. La gestora me informó acerca del Internet, de oportunidades que me podía brindar y lo que me podía aportar en mi trabajo. Me invitó a que fuera al kiosco BioDigital. La señora Ana llega al kiosco, investiga sus temas para hablarnos de las charlas una vez a la semana. Encontré en el kiosco BioDigital una ayuda porque es el único acceso a Internet que tenemos aquí en la comunidad y puedo investigar acerca de los temas. Hacemos charlas educativas, formativas, recreativas, en las cuales generamos estrategias para la buena crianza de los niños. Gracias al kiosco BioDigital podemos integrarnos como familia sobre el cuidado de nuestros hijos y a cursos virtuales. Esta es mi historia y así fue como me convertí en un caso de éxito en mi región. Por eso quiero invitarlos a que se acerquen al kiosco BioDigital más cercano y sean el protagonista de su propia historia. Recuerda, Internet a un paso de tu casa. Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Vive Digital!